Bueno, qué gusto que siga en sintonía DTN 23. Ahora vamos a comenzar hablando del tema judicial y vamos a enfocarnos en el caso Odebrecht, en donde el juicio ya ha llegado casi a la fase final. De hecho, el fiscal en sus conclusiones va a pedir que los acusados sean condenados por lavado de dinero y asociación ilícita, considerando que durante el debate se demostró la culpabilidad de los sospechosos para recibir en Guatemala a través de empresas de cartón 18 millones de dólares, pacto que también era de conocimiento de quien fuera en ese momento ministro de comunicaciones y pues evidentemente todo esto a través de la empresa de Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima. Tenemos a Hugo Morales ya en esta mañana de jueves con toda la información desde el juzgado de mayor riesgo a a cargo y presidido por Yasmín Barrios. Esta juez, así que adelante, ¿cómo estás? Hugo, muy buen día para ti, coméntanos. Gracias compañeros por el cambio de la actitud y efectivamente el juicio Odebrecht desarrollado en el tribunal A de mayor riesgo ha llegado a la fase final de conclusiones donde el Ministerio Público ha mencionado que durante el debate oral y público con la presentación de documentos, testigos, expertos en el tema bancario y la declaración de algunos colaboradores eficaces, incluso algunos de nacionalidad brasileña, se ha logrado demostrar la participación de los tres acusados en el tema de la transferencia de Brasil hacia unas empresas ficticias y después a Guatemala de 18 millones de dólares, una cantidad que pactó Alejandro Sinibaldi y el excandidato Manuel Valdizón con empresarios de Norberto Odebrecht para el otorgamiento de un contrato de la ampliación de la carretera CA2 Occidente. El fiscal considera que los acusados han cometido el delito del abogado de dinero y por ese delito pide una condena de seis años de prisión y una multa de nueve millones de dólares para cada uno de los ahora acusados. Finaliza el Ministerio Público y será el momento de los creyentes y seguidamente los abogados detentores. Una posible sentencia del caso Odebrecht podría ser este viernes en horas de la tarde en el tribunal a de mayor riesgo. Es la información. Adelante. Bueno, gracias Hugo Morales. Ha sido determinante el testimonio vía justamente pues información tecnológica de este banquero brasileño que justamente dio algunos detalles de cómo se dieron los encuentros de forma electrónica nada más, intercambio de correos para hacer el depósito en cuentas a cargo de algunas entidades que eran parte del Ministerio de Comunicaciones en aquel entonces bajo la administración del gobierno del Partido Patriota en el año 2012. Justamente estaremos pendientes de la conclusión a la que llegue Yasmín Barrios como presidenta de esta judicatura de mayor riesgo junto a los vocales que están a cargo. Ya está la solicitud del fiscal del Ministerio Público, ya lo reiteraba Hugo Morales, estaremos en esta tarde ya dándole a usted la información de lo que ocurrió. Son tres los acusados que justamente tuvieron que escuchar todo el interrogatorio a través de Skype a esta persona que se encontraba en la embajada de Guatemala acreditada en Brasilia, allá en Sudamérica, en Brasil, para dar a conocer detalles de cuánto dinero se hizo pues depositar en cuentas aquí en nuestro país sumando un aproximado de 18 millones de dólares a cargo evidentemente de empresas de cartón offshore que es lo que investigó el Ministerio Público durante un lapso bastante extenso y ahora está por concluir esta fase sumamente primordial para uno de los casos más emblemáticos a nivel internacional, involucrando incluso a gobiernos latinoamericanos por haber recibido dinero a cambio de otorgar este tipo de proyectos de infraestructura vial en diferentes áreas de Latinoamérica. Gracias por ver el video.